Bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos señoras y señores a la solo cascapa de acción porque volvéis a ver en pantalla al majestuoso, a la leyenda, al mastodonte, al rey de reyes, a Mongraal que ha confirmado que en 2024 va a estar compitiendo o al menos, al menos, en esta primera temporada del capítulo 5 ahora hablaremos de ello y de su dúo oficial con Mr. Savage, pero como siempre deja un like, suscríbete y recuerda que esto lo estamos grabando en Twitch aquí la gente de Youtube, saludad a Twitch y la gente de Twitch, saludad a Youtube por los comentarios, ser educados aquí en la clase y vamos allá, partidita de Mongraal en inicio de solo cascapa, este formato ya lo conocéis, dos horas para intentar clasificar 11.000 jugadores en Europa pasan a la fase final donde tienen tres partidas y cada partida que ganen son 100 dólares para su cuenta del banco el formato lo tenemos por aquí, Mongraal, la verdad que está jugando muy bien en solitario y en dúo así que muy probablemente tendremos mandanga, si estáis viendo esta partida en Youtube, quiere decir que ha sido una partida bien cebona al menos como para subirla entera y esperemos, esperemos que así sea, de momento cayendo en la zona de Snooty Estepitos esta zona a Mongraal le gusta tanto que tiene medallón asegurado cuando consigues eliminar a Peter Griffin y atención porque hablando del medallón y hablando de Peter Griffin y hablando de la solo cash cap estamos grabando y ya editando y probablemente cuando veas esto ya estén subidos los nuevos vídeos del capítulo 5 al método el método.pro, el método.pro, la mejor herramienta para mejorar en Fortnite lo tienes en la primera línea de la descripción aquí en el vídeo de Youtube o si estás en Twitch, exclamación, el método en el chat y te sale hay un montón de vídeos de adaptación al meta para poder mejorar y ser el god en este nuevo season pero sobre todo hay un vídeo también de cómo sacar tus primeros earnings adaptado al capítulo 5 que creo que ha quedado muy chulo y que lo vais a tener disponible pronto o probablemente cuando lo estéis viendo ya esté disponible así que échale un vistazo al método.pro y saca ya tus primeros earnings, papá, eh cuidadito, eh, cuidadito en la pelea contra Peter Griffin hay mucha gente que vemos que no le sale el torneo bueno, ya, mmm, habrá que hacer algún tipo de rito, eh veo que hay mucha gente que no le está dejando jugar la cash cap pero bueno, en cualquier caso, si veis que de vez en cuando hablo con gente para la gente de Youtube que sepáis que estoy hablando con el chat de Twitch pasaros por los directos, perros, que así hablamos y echamos el rato y veo que hay mucha gente, sobre todo a la gente de Play, ¿no? parece que a la gente de Play hay un pequeño bug ¿me podéis confirmar que a los que no os funciona la cash cap sois de Play? porque podría ser eso, eh, podría ser que no salga en Play me estoy dando cuenta que es un patrón en el chat me estoy dando cuenta que a los que no os funciona sois los de Play, tío a todos los demás les está dejando jugar discriminación hacia la consola, eh ¿os imagináis que ahora que han puesto las cash caps de consola han quitado la opción de que la gente de consola pueda... no, no tendría sentido, ¿no? no tendría sentido, pero bueno por cierto, deja un buen like si eres de consola quiero ver a toda la peña consolera hay mucha gente de consola esta temporada estaréis contentos, ¿no? estaréis contentos los de consola os han puesto cash cap de consola, Play cap, console cap tenéis de todo, la verdad o sea que parece que Epic en 2024 quiere cuidar a los usuarios de consola o sea que estáis de enhorabuena si jugáis en consola porque... GG, chicos igual no es todavía el formato más competitivo pero hay un montón de competiciones o sea que... maravilloso sea maravilloso sea maravilloso aguantamos vamos a ver, muchachos partidita que debería ser bien apretada, eh por cierto ahora que estoy ahí en pleno shaker ahora que estoy en pleno batido de proteínas, chavales os comento también que bueno, para los que me sigáis en Instagram ya habéis estado viendo llevo ya unos meses intentando hacer un cambio físico he crecido bastante y tal y durante 2024 me va a estar acompañando Procis, chavales no sé si conocéis Procis pero es una marca del copón la verdad llevaba dos meses probando los productos les dice que no aceptaría la colaboración hasta probar muchos de sus productos y llevo ya dos meses probando un montón de productos suyos y son una gozada me pillé me dieron para pillarme bastantes cosas me pillé la mochilita me pillé los shakers los extracts me pillé la creatina la proteína la he pillado de ahí también y está bien godeto si vais a comprar en Procis que tienen de todo tienen platos congelados tienen de todo la verdad que es bomba y envían a todos los lados si vais a comprar en Procis P-R-O-Z-I-S.com pillarlo con el código SUJA chavales que además ayudan a que a que podamos tener más cositas Procis bien god chicos eh batidito de proteína y a funcionar con la cash cap que por cierto Mongral también está en el cambio físico eh Mongral también ha pegado un buen cambio físico bien activo bien activo la verdad que sí ha pegado un buen cambio físico no sé si lo va a seguir haciendo pero de momento está está dándole caña tío está dándole caña y parece que se lo quiere tomar en serio aparte de grindear en Fortnite para 2024 también se está poniendo bien fuertote y cuidando sobre todo su salud ¿no? cuidando sobre todo su salud sus hábitos y todo esto por lo que me da la sensación están tomándoselo en serio que es muy bueno es importante de hecho es algo que vamos a subir también dentro del método todo el tema de la parte de la rutina lo vamos a tener también por allí o sea que es interesante es interesante la rutina no solo es importante tenerla dentro del juego sino también fuera es igual de importante también entrenar ¿cuántos de vosotros aquí entrenáis? ya no me refiero a gimnasio sino fútbol baloncesto o salís a correr o hacéis algún tipo de actividad física habitualmente hacéis algún tipo de actividad física chicos es muy importante parece que no tenga una correlación con vuestro nivel en Fortnite pero os puedo asegurar al 100% que si queréis mínimamente tomaros en serio vuestro vuestro juego es importante que cuidéis también la cabeza y el cuerpo al igual puede parecer que sea una fumada oye suja ¿qué dices? ¿qué tendrá que ver? que entrene o que haga fútbol con que sea mejor en Fortnite os puedo asegurar os puedo asegurar que tiene mucho que ver suja pero hay jugadores profesionales que no se cuidan nada obviamente siempre hay de todo también pero te puedo asegurar que te va a ayudar si te cuidas mental y físicamente tu performance tu gestión de emociones tu nivel en los torneos saber aguantar una sesión de 3 horas de competición todo eso estoy seguro que lo vas a notar y vas a mejorar un montón en Fortnite si también cuidas toda esa todo ese aspecto es algo que queremos meter también en el método todo el tema de entrenamiento de salud mental y corporal creo que es igual de importante pero bueno veremos poco a poco calma de momento ya sabéis código suja en Procis código suja en Procis para la gente y la gente de Twitch exclamación Procis no me lo puedo creer por bueno se nos ha muerto Mongral no ha podido clasificar en esta cash cap no ha tenido la mejor de las suertes pero vamos a ver si podemos finalizar el vídeo con una partidita de Mr. Savage que ya ha clasificado a la final pero con un poco de suerte si gana esta partida puede incluso quedar top 1 de la clasificatoria open que no es que te dé nada pero oye queda bonito hacer un top 1 ¿no? vamos a ver Mr. Savage con 15 jugadores todavía por delante 3 eliminaciones ya del noruego el bueno de Mr. Savage que estoy intentando contactarle para el método voy a conseguirlo chat os aseguro que Mr. Savage será profesor del método voy a intentarlo sea como sea de momento ya me sigue en redes sociales lo siguiente es conseguir contactarle y que me haga casito lo conseguiré vamos a ver aguanta de momento el compa 141 puntos le queda todavía para rotarla 1500 de cap cap maharata va muy bien de todo tiene 3 medkits podría ganarla sin ningún tipo de problema podría ganarla sin ningún tipo de problema recordar que pronto se sube en el método el videíto de cómo sacar earnings en el capítulo 5 va a venir muy bien para todos esos amantes de los solos cuidado la rotación era buena la intentaba llegar le daban por la espalda tiene que salir porque en el cubo colindante había un enemigo así lo hacía rápidamente salía volando el del cono que esta vez decidía escapar de sabach y sabach que de momento paciente y tranquilo quiere asegurar el top 1 quiere asegurar el top 1 a ver si es capaz de momento con la escopeta preparada miraba izquierda derecha arriba y abajo en todos los lados a ver si puede encontrar el huecardo cuidaba gente arriba también iba a volver a conectar sin problema y cuidado que va por la altura la doble rampa que era buena enseguida colapsaba sobre el jugador enemigo que probablemente le intente tirar así hacía el predict pero rápidamente salía con el gancho para evitar el daño de caída y colocarse a head de esta forma poder también castigar a los jugadores que se quedaban retrasaditos les son 11 ahora mismo los jugadores que quedan todavía para terminar la partida y mongral que tiene la parte alta dominante 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 ahí el doble tiro que era bueno para quitarle 74 pero cuidado que se iba a quedar un poco tocado el medallón era bueno para volver a colocarle a 200 de vida puede intentar el tradeo sube súbela súbela el pvb que parece de momento fructífero para el jugador de 0-0 la mantenía de momento el bueno de savage quiere intentar tirar alguno por la zona baja pero las balas que no cesan son 400 las que tiene ahora mismo en el inventario recarga de vuelta y sigue spameando non-stop contra cualquier jugador que intentara tirarle y de hecho casi lo conseguían pero mongral estaba muy pero que muy atento 4-10 de madera ahora mismo tiene que seguir jugándola la presión en los cubos de la zona inferior era buena de vuelta 41 estructuras no va a poder aguantar no va a poder aguantar la tiene que ganar por med la tiene que ganar con la eh y ese gancho buah que susto la tiene que ganar con la cura blanca atención pica el árbol pica el árbol voy a picar el árbol eso es bien gracias por escuchar sigala con el cono siga no pares de spamear no pares no pares no pares no pares esa es le quedan 3 síguela subiendo que sube la colina sube la colina bebé síguela subiendo súbela yo te diría de subir una más a ver sube una más mongral una más no esperes ahí una más papá una más le va a colapsar ahí está perfecto esa es buena la tiene ya le quedan 2 van a pelear entre ellos tiene que aprovechar la hacer party en cuanto veas que se disparan caes tú en cuanto veas que se disparan aprovecha aprovecha bebé es el momento va a pillar el árbol la arboleda el arbolón en cuanto se peguen vas eh ahí va tienes que ir a presionar eso tienes que ir a presionar eso bebé tienes que ir a presionar eso ay se te escapó ya la oportunidad llega ahora el momento de presionar perfecto los timings cierra la partida con una victoria GG para el bueno de Mr. Savage que se va a llevar la victoria royal recuerda darle a like activa la campanita y suscríbete para los próximos vídeos que nada anuncia la FNCS y hay que prepararse píllate el método punto pro que es la mejor herramienta para mejorar y si estás buscando todavía con quien jugar entra en el discord que hay miles de personas buscando ya en el discord métete papu nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!